¿Vieron el dilema, no? Imagínense de consuelo para mí, nada, de nada. Pero bueno, así todo decidí volverme a Argentina, empezar otra vez, retomar mi vida. Y de golpe, cuando ya había decidido que tenía mi corazón cerrado y que ya estaba bien así, le conocí el amor de un hombre 20 años mayor que yo. Sí, sí, esa misma cara puse yo. ¡Qué experiencia! Interesante les voy a decir, ¿eh? Aparte era un amor diferente, era un amor loco. Y él se escondía cada semana detrás del árbol que estaba justo enfrente de la planta de mi casa. Entonces yo salía, él se asomaba detrás del árbol, me miraba, me sonreía, me hacía una reverencia y no me decía nada. Y así cada semana, cada semana. Un día, ya, ustedes dirán, ¿no te daba miedo? No, la verdad que él y el árbol ya eran el amor. Entonces, día salgo sin más, como todos los días, salgo, él se asoma detrás del árbol, se sonríe, me hace una reverencia, pero en ese día sí que me hago. Se acerca y me miras, fijo, 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 a los ojos. Y me dice, Las playecitas de Buenos Aires tienen ese año. Y si lloviste, salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en mí. Cuando de repente de atrás de este árbol, me aparezco yo. Mezcla rara, de penúltimo vagabundo y de primer polizonte en el viaje a Venice. Medio melón en la cabeza, las rayas de la cabeza pintadas en la piel, dos mediosuelas clavadas en los pies y una banderita de carcilín levantada en cada lado. ¿Te reís? Pero eso no vos me reís. Porque yo ando entre la gente y los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres noces celestes y las naranjas del frutero de la esquina metí en el azahar. Y así, medio volando y medio bailando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te pido. Ya sé, estoy piantado, pianto, pianta. No ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronautas y niños, por un caos, nos baila el rebello, baila benígola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires, del nido del corrio, y a vos te vi tan triste, benígola sentí, el loco perrequil que tengo para vos. ¡Loco, loco, loco, loco! Cuando anocheca en tu corrente y en soledad borra en la ribera de tu sombra vendrán con un poema y un trompón a desvenar de tu corazón. ¡Loco, loco, loco! Como una proba para empezar sobre el abismo de tu escotez que sentir enloquecí tu corazón de libertad de saber. ¡Salgamos a volar, querida mía! Subirte a mi ilusión súper esporo. Y vamos a correr por la cornisa con una bolondrina en el motor del manicomio de los aclaros de viva, viva las locos que inventaron el amor. y un ángel y un ángel y un soldado y una niña nos dan un palcecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco que era tuyo. ¿Qué sé yo? Provoco campanarios con mi risa y al fin te miro y te digo a mi dios. Ya sé que estoy viento viento, viento, viento subí esta verdura de ojos que hay en mí ponerte esta peluca de alondras y volá, volá con mi olá vení, volá, vení que me hacía viento viento, viento abrirte los sabores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir vení, volá, vení y aquí vamos todos loco él, loco ella loco él, loco ella loco ella, loco ella loco yo loca ella loco yo loco yo Gracias.